Hablando de dineritos, ya tenemos en la línea, sí, ya está, el senador Juan Carlos Romero Hicks, él es senador por el estado de Guanajuato, presidente de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y miembro integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Señor senador Juan Carlos Romero Hicks, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buena tarde, a sus órdenes. Preguntándole, se presentó ya Luis Videgaray, secretario de Hacienda, compareció allá en la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece, cómo se desarrolla con respecto a la glosa del informe del 2015? Pues es la primera parte del secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda vendrá el próximo miércoles a la Cámara de Senadores, Senadores, hay que recordar que nosotros vemos solamente la parte de ingresos. En la Cámara de Diputados ven ingresos y ven también la parte presupuestal, la parte del egreso. Habrá que escucharlo, y nosotros, como miembros del Partido Nacional, tenemos varias preocupaciones. La primera de ellas es que, lamentablemente, la reforma fiscal no funciona. No hay una recaudación suficiente y, además, no hay una estimulación a la economía. No estamos en un buen momento, ha caído el empleo, ha disminuido la inversión. La confianza también por parte de los empresarios está en un nivel de gran preocupación. Y mucho la posición del gobierno a través del Ejecutivo Federal de esta falta de humildad para no reconocer que lo que se hizo en materia fiscal no fue lo más acertado. Senador, también ayer estuvo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y dice que las cosas van muy bien. Nosotros, en la percepción que tenemos, inclusive yo hacía una comparación el día de ayer de que la unión de universidades, esta que agrupa 101 universidades de primer nivel en la República Mexicana, se quejan de que tienen dos años que no les resuelven las cosas. Y Aurelio Nuño, el día de ayer, decía que la Secretaría de Educación Pública pues no se ha trabajado bien a lo largo de muchísimos años. Por lo pronto, me imagino que se ha de refirir a los tres últimos años y que van a tardar en salir del rezago que tienen. ¿Ustedes cómo ven el trabajo que está haciendo el nuevo secretario y cómo perciben que se dejaron las cosas en la Secretaría de Educación Pública y qué habría que hacer desde el Senado de la República para que le cumplan a los mexicanos, no? Gracias por la pregunta. Un servidor, Juan Carlos Romero Gix, Senador de la República por Guanajuato y tengo el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Educación. Hay que recordar que el tema en este momento es la glosa del informe y entonces habría que revisar los tres primeros años de la presidencia del Ejecutivo Federal de Enrique Peña Nieto. Él vino a ese desahogo y lo que sí puedo subrayar es que notamos una nueva motivación, un nuevo impulso, una apertura para reunirse con los actores de la educación, los alumnos, los padres de familia, los maestros, lo cual celebramos y le damos la bienvenida. Lo que sí le dijimos ayer al secretario Nuño es que lo que hoy hemos hecho no es una reforma educativa, es la obra negra de lo que pretendería ser el día de mañana a una reforma educativa. Se han ajustado bases jurídico-administrativo-laborales que eran necesarias. Sin embargo, ¿esto es suficiente? La respuesta es no. Necesitamos avanzar en más aspectos. Incorporamos el derecho a una educación de calidad en la Constitución, la evaluación de los profesores, mandos directivos con consecuencias, creamos un sistema nacional de evaluación de la educación, incorporamos la posibilidad de que los padres de familia y los maestros pudieran participar en contenidos educativos, pero lo que hace falta es el fondo para que sea una reforma. Y esa es la parte del alma, es la de los contenidos, es la de desarrollar al menos cinco aspectos. Uno, el modelo educativo. El año pasado tuvimos consultas, no hay un solo anuncio sobre modificaciones. Dos, la formación de los docentes. ¿Cómo hacer que las escuelas normales produzcan a los mejores maestros y que estén articulados con el sistema universitario? Tres, el que podamos tener una alianza con los grandes educadores del país que son los padres de familia y los maestros. No se ha logrado esa forma de aproximación con un puente apropiado. Cuatro, hay que entrar a infraestructura y financiamiento. En este momento todavía muchas de las escuelas del país no tienen electricidad, agua potable, bebederos, acceso a internet. La infraestructura está en condiciones muy preocupantes. Y finalmente hay que voltear para poder atender aspectos como la preparatoria, la educación media superior. Y hace un momento en el comentario de reflexión pregunta, ustedes nos decían sobre el tema de educación superior. No se ha hecho un esfuerzo desde el gobierno federal para hacer una revisión en el tema de educación superior. Ellos lo hacen por cuenta propia porque tienen procesos de evaluación interna, externa, las zonas son de universidades que es muy seria y agrupa prácticamente a 180 instituciones de educación superior. Lo ha venido haciendo, pero el gobierno federal no tiene un proyecto en materia de educación superior. Entonces, ayer le recordamos esa frase clásica de Seneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. El secretario es una persona... Siempre será un viento cruzado, ¿no? Porque no tiene de alguna manera, señor senador, perdóname que te interrumpa, no tienen claro el objetivo de hacia dónde vamos. Tuvimos una mesa de debate hace poco, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en la Universidad Inca, y concluíamos de que no hay un objetivo claro de a dónde queremos ir como nación. O sea, ¿cuál es el modelo de educación que debemos tener los mexicanos para qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿La Secretaría de Educación Pública no lo ha planteado al Senado? No lo ha planteado al país, y está pendiente. El año pasado, el entonces Secretario de Educación Pública convocó a 21 foros con tres temas muy específicos. Uno, la educación normal de los maestros. Dos, la educación superior. Y tres, el modelo de educación. De estos 21 foros, se tienen unas recomendaciones preliminares que concluyeron en junio del año pasado, en 2014, pero a este momento no se ha traducido a una sola decisión de política pública. Era parte de lo que le recordábamos ayer al Secretario, que es importante avanzar bien y rápido, y ojalá que pronto haya buenas noticias. Pues ojalá que se puedan dar. Señor Senador Juan Carlos Romero Higster, agradezco muchísimo que nos hayas hecho estos comentarios. Mira, me fui por el lado de Videgaray, luego brinqué a lo de la Secretaría de Educación Pública, porque la última pregunta que te quiero hacer es, ¿tendrás recursos suficientes en la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo los planes? Porque vemos que lo que manda el Secretario Videgaray les va a pegar muy duro, ¿no? Lamentablemente no. Nunca hay recurso que alcance, y seguramente la Cámara de Diputados, en un ejercicio de crítica constructiva, encontrará mecanismos alternativos. Por supuesto que hay temas como educación, como cultura, ciencia, tecnología, innovación, que no deben sacrificarse, así como el tema de la salud, entre otros. Que son los que se deben mantener por el bien de la sociedad. Pues te agradezco muchísimo, señor senador. Me gustaría invitarle a esta mesa de trabajo para poder ahondar más en los temas que están en la agenda y que sin lugar a dudas son de mucho interés para los mexicanos. Encantado. Estamos a la orden. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.